Eduardo, muy buenos días, estamos en vivo e indirecto desde el sur del conurbano bonaerense. Florencio Varela, precisamente, la calle Las Heras, al 2200 para los entendidos. Aquí todavía están trabajando 15 dotaciones de bomberos voluntarios. Sí, Eduardo, has escuchado bien. 15 dotaciones de bomberos voluntarios, tratar de darle el golpe final y controlar el incendio en este importante tinglado, por lo menos lo que queda de él. Lo que era un depósito de elementos de limpieza. Entre ellos, muchos trapos de pisos y, por supuesto, también aerosoles. Tres y media de la mañana, volvieron a escucharse los ruidos, las explosiones, y de ahí, intensamente, el incendio. El jefe del operativo de los bomberos se está acercando a una de las cámaras que tenemos de Canal 26. ¿Cómo le va? Formalmente, tengo que decirle muy buenos días. ¿Su nombre y su cargo? Mi cargo es el comandante mayor Tuxi Roberto Marcela. ¿En qué situación estamos ahora con esta explosión en este depósito de aerosoles y elementos de limpieza? Estamos en la etapa de enfriamiento, ya está, el fuego ya está sucrito. Estamos en el tema de enfriar todos los elementos que están adentro de prendido fuego. ¿Podemos decir por Canal 26 que está controlado? Sí, sí, está totalmente controlado. Por el otro lado, los daños materiales lo estamos enfocando. ¿Hay que lamentar víctimas, heridos, sofocación o intoxicación de alguno de los bomberos que trabajó aquí? No, no, por suerte no, porque trabajamos todos con el equipo de respiración y vecinos tampoco, porque cuando llegamos en la primera dotación, lo primero que procedimos a hacer fue la evacuación de los vecinos. Señor, le vemos la cara de cansado que expresa el trabajo que hicieron usted y sus compañeros. ¿Cuántos bomberos trabajaron hoy? Hasta el momento tengo 86 bomberos trabajando en el lugar y 14 dotaciones. ¿Todos voluntarios? Todos voluntarios. ¿De dónde son los bomberos? Sí, bomberos tengo de Quilme, Grazatei, Solano, Amiantebrón, Echeverría, de muchos lugares vienen. Señor, muchas gracias por el testimonio. No, gracias. Cara de cansancio, Eduardo, no solamente termina ahí, por un lado la solidaridad de los vecinos. La solidaridad de los vecinos que le fueron acercando algo para el desayuno, que tomen algo caliente. Señor, no podemos molestar para Canal 26, un segundito. Señor, usted que es propietario de la casa, acérquese, no, por favor, que tenemos una de las cámaras apostadas de los 26 aquí. ¿Usted vive en la casa de al lado de este depósito? No, ahí en la casa de alto vivo yo. ¿Sufrió algo su casa? Sí, la humadera y el olor a tóxico que hubo. ¿Se despertó con las explosiones? Sí, con las explosiones a las 3 y pico de la mañana, 3 y 20 por ahí. ¿Le dijeron los bomberos que ya puede volver tranquilo a su casa? No, todavía no dijeron nada, pero sí, ya se despejó acá, porque hoy era toda una nieblina esto acá. Gracias por el testimonio. No, por favor. Algunos inconvenientes, Eduardo, en las casas de los vecinos, no hay que lamentar víctimas, solamente los daños que estamos viendo y más de 80 bomberos, recalcamos, voluntarios del sur del conurbano, estuvieron trabajando de las 3 de la mañana para controlar lo que fue hace un ratito un feroz incendio. Gracias, Mauricio, muy buen trabajo, gracias, hasta luego, muchas gracias.